¿Cuántas veces Estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él ¿Cuántas veces Dijiendo cariño Jugabas conmigo Y yo sin saber Hoy Quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor No Voy a olvidarte Lo sabes bien Que no podría Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Tantas veces Vete conmigo Vete conmigo Vete conmigo Es mejor Es mejor No Voy a olvidarte Lo sabes bien Que no podría Pero tú Pero tú Vete conmigo Vete conmigo Vete conmigo Vete conmigo CC por Antarctica Films Argentina